Me contaron que en la villa de Girón, cerca de Bucaramanga, donde vive un angelito Entonces yo, me he sacado este son, ese tierno corazón y esos ojos tan bonitos Me contaron que en la villa de Girón, cerca de Bucaramanga, donde vive un angelito Entonces yo, me he sacado este son, ese tierno corazón y esos ojos tan bonitos Es Mónica Patricia la niña, a la que me refiero en mi canto Es Mónica Patricia la niña, a la que me refiero en mi canto Y su padre que la quiere tanto, ella vive en un pueblo colonial Y su padre que la quiere tanto, ella vive en un pueblo colonial Mónica Patricia la niña, a la que me refiero en mi canto Mónica Patricia la niña, a la que me refiero en mi canto Eres linda como un pétalo de rosa, esa muñeca preciosa como las flores divinas ¿Cómo será cuando le cuente esas cosas de tu niña tan hermosa? Tu padre José Medina Eres linda como un pétalo de rosa, esa muñeca preciosa como las flores divinas ¿Cómo será cuando le cuente esas cosas de tu niña tan hermosa? Tu padre José Medina Don David Giraldo me dijo, ella es una bonita niña Don David Giraldo me dijo, ella es una bonita niña Sáquele un paseo bien bonito, pa' que lo grabe en Barranquilla Sáquele un paseo bien bonito, pa' que lo grabe en Barranquilla Oye mi bufotaria ¿Cómo te parece?